Nos vamos por aquí arriba hay otro protector, rectificamos, filtramos, o inachoque, hacemos otra filtrado, otra rectificación y obtenemos el voltaje del procesador o de stand-by, por lo tanto, estos elementos que están acá, vamos a hacer nuestra relación número 7, con un, con una tierra fría, identificando que esos 3.3 voltios que están acá, no son conmutados, pues son switchados, y vamos a ver cual procesador. Siguiente, me voy para abajo, vean que cada bobina tiene su tierra, digamos 7, con 9, 8, con 9, su izquierda, 10 y 11 en este caso, con la 10 izquierda, para 11 y 12. Entonces, así las identifico. Voy por el pin 11, por medio del pin 11, llego a un elemento, que es un doble diodo. Ese doble diodo, me da un voltaje rectificado, doblemente rectificado, rectifica, rectifica, en otras palabras es una rectificación mejor, es de ambos ciclos, ¿verdad? Filtra, bobina de choque, y después llegamos acá. Profe, ese símbolo ahí, parece el baractor, pero no es... No, ese es doble diodo. Doble diodo. Aquí ya llevamos tres símbolos nuevos. Entonces, de este protector me voy para arriba, y llego a 5.8 voltios sin switchear, y llego a otro circuito integrado. ¿De acuerdo? En este circuito integrado, tengo que hacer unas mediciones. Por lo tanto, voy a ir a este integrado a colorar ese voltaje que acabo de hacer. En el pin Uring, o sea, en el pin 1. Y vea que este amigo tiene entrada y salida, y tiene hierro, ¿verdad? Y hay que ver si este elemento conmuta, o si este elemento genera, ¿de acuerdo? Si él conmuta necesita un elemento conmutador, necesita un pulso del procesador. Si no conmuta, este voltaje va a estar fijo ahí, pero se redujo mediante este regulador. SVI también llega a este integrado. Este integrado es muy importante. Este integrado va a recibir pulso de encendido. Para poder generar tensión, voltaje de entrada, voltaje de salida, sensador de tensión, cierra, y pulso de encendido. ¿Debe? Símbolo. Aquí había otro símbolo, el doble y otro. La otra línea, la línea 2, que está en conjunto con eso. Nada más que es un reforzamiento, una rectificación. Entonces vamos a ver la línea de salida y los integrados de salida del experimento. Vamos a seguir. Pulso de encendido. Bueno, vamos a ver los pines de ahí. Listo. 3.2 voltios. Tierra. Pero en este caso es una tierra diferente, ahí costa separado. 5.2 voltios. Digital 12 voltios. Tierra. Digital tierra. Tierra para el ventilador. 5.8 voltios. 5.8 voltios. 12 voltios. DR 12 voltios. DR 5 voltios. P of L. P of L2. Que son pulsos de encendido. Tierra A. ICR 5 voltios. Power on high. encendido. De 3.8. 3.3 voltios de analógico y 5 voltios de analógico. Son muchas salidas de televisión, ¿verdad? No estaba tan fácil la puerta, ¿verdad? La cámara era muy completa. ¿Por qué era muy sencilla? Porque tengo un grabador. Ella tiene memorias, tiene procesadores grandes, tiene un elemento que va a ser para quemar discos, Tiene sintonizador de canales Ahí aparecen varias tierras Tierra fría, tierra caliente Tierra digital Tierra virtual ¿Está bien? En este caso Le damos esta línea Dice Quiere decir que cuando yo le pongo Un pulso encendido o cuando el procesador Me envía un pulso encendido Este elemento tiene Si en el pin 7 una línea de entrada Y mientras yo no haga eso No va a existir Por el pin 1 la línea de salida Llamada IC-REC-5V Esto es un regulador Vamos a comprobar ese pulso Este otro regulador Recibe el mismo voltaje De la línea de 157 Que en ese caso Y en ese caso Era este voltaje Siempre son voltajes más bajos Que se efectiva Entonces Este elemento Tiene encendido en alto También Y viene de otro lugar Pero ya lo podemos comprobar Con solo uno que comprobar Ese cual es el IC-102 No IC-15-012 Bien Entonces hay voltajes Switch-out Y voltajes No switch-out Venga Aquí Este no es Este mismo ¿Verdad? Es diferente Está bien Ya que Marco lo hizo Como Marco me preguntó Entonces vamos a poner este también ¿Verdad? Ahora sí Me voy para estos dos amigos Que están acá No Esto es exactamente lo mismo V-I V-A Y un pin de control Es este ¿Verdad? O sea que estos dos reguladores Por voltaje Recuerden el 7805 ¿Verdad? Entonces el 7805 Tenía entrada, tierra, salida Ahora imagínense que tiene Entrada, tierra, control, salida ¿Verdad? Así de fácil El power-on Genera la salida Y vámonos para Este Que está aquí Típico Que tengo que tener siempre Un elemento Lineal Que se va a encargar De hacer La rectificación Pero que la corriente Que existe En el octoacoplador Sea Formal O sea sea un valor Específico Que no supere un valor específico Que no sea un valor muy bajo O etc Entonces esto es como un elemento De protección Que vamos a ubicar Y lo vamos a medir ¿Que sea el valor más real? No Yo tengo aquí Una salida Y esa salida Va para un Dio 2N ¿No es? Tengo una tierra ¿Se acuerdan? Que el dio 2N Supone una polaridad Inversa Entonces También tengo una línea Que se llama R Que es como un regulador La línea R Lo que monitorea Son voltajes La monitorea Esto ¿Lo ven? Vean lo que viene aquí Es un voltaje monitor Es un monitoreador de voltajes Vean por aquí Esta otra Que está monitoreando Otra línea ¿La ven? ¿Ve que bonito? Entonces Este integrado Está monitoreando Dos voltajes secundarios ¿Que es lo que va a ocurrir? ¿Que pasa si usted A un regulador Le pone más O menos voltajes ¿Se acuerdan Cuando hicimos la fuente En general? Pero no la fuente Variable Que todo el mundo hace La fuente de transistores ¿Se acuerdan Que cuando nosotros Le subimos un poquito La corriente A un transistor Con el potención O teníamos más O menos producción ¿Se acuerdan Que un transistor Cuando usted le sube La corriente En la base Genera menos producción En el conductor emisor ¿Se acuerdan De eso? ¿Si? Ok Entonces Exactamente ¿Qué ocurre eso? Los voltajes Son monitoreados Y entre mayor O menor Es el voltaje Que ingresa A él Por la línea 2 Llamada R Mayor o menor Va a ser La El valor Yo voy a tener Aquí un regulador De 5 voltios A 0 voltios Por decirlo así Entonces Según lo que yo monitore En esas líneas Yo voy a tener Más O menos Conducción De este diodo LED Hacia Tierra ¿Se acerda? ¿Si? Y eso implica Que cuando yo tengo Más o menos Corriente En este diodo LED Obtengo más O menos Luz En este portotransistor De ahí la importancia Es el regulador ¿Claros? Sin dudas ¿Si? Ahora ya puedo empezar Con el análisis De esquemáticos Creo que ahí Lo que no me queda claro Es un Este El IC Ciento El IC Ciento Dos Que Está Por debajo De la fuente ¿Más? Tiene 16 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí está todo Al cuanto Muestro mi nombre ¿Quién es? ¿Quién es? El regulador El reformador ¿Eso? La fuente termina de establecer el conector Todo esto que usted ve aquí Son el conector negro que ustedes tienen en la fuente Bien, entonces Último Es que es lo único que no veo en la fuente Esa fuente Es sistemático Un íntegramo del IC102 Está abajo Sí Está abajo de la fuente El IC102 Pero son de estos reguladores que tenemos aquí Hay que ubicarlo De 16 patas Profe, en eso último que usted dijo Digamos El autocoplador ¿Es normal que a él le llegue Que esté conmutando El voltaje? No Es un valor fijo Ya lo voy a explicar Fijo Que sube y baja un poquito No conmuta Si no creo que lo que hace es que aumenta o diluye un poco Lo ubicamos Lo ubicamos ahorita Entonces Listo con las partes Ok, entonces Gracias es un punto La dimensión La dimensión Pero